Hola cabros, soy Tomás Díaz, integrante de ASN Crew y Díaz les voy a enseñar a hacer barfing. Bueno, lo primero que tienen que aprender para hacer barfing es saber hacerlo de pedales. Lo primero para aprender a hacerlo de pedales es llevar la rodilla de pin al sillín, suben un poco el sillín y empiezan a girar. Otra cosa también que les va a ayudar es tener el cuarto peg y ayudarse con el pie así. Poner el talón y la otra parte del pie en el pedale. Si les va a ser mucho más fácil poder tirar el barfing de pedales. Otra cosa que tienen que tener en cuenta que el sillín les va a ayudar harto es subirlo y si tienen miedo a pegarse en la rodilla, lo peguen bien. Lo tienen bien con la rodilla, bien apegado al sillín y así el manuel va a girar sin problema. Y su cuerpo siempre en posición de L. Metiendo la cabeza y las piernas rectas. Y la cabeza metida. Si lo tiran muy parado, lo pueden tirar y no agarrarlo y se van para atrás, se pueden pegar la cabeza. En cambio, si lo tiran así, es preferible que no lo agarren y van a pasar así para adelante. Entonces, lo principal es tirar tu cuerpo en L. Así en L, meter la cabeza y tirarlo. Y siempre con la rodilla, bien apegado al sillín. Otra cosa que no se preocupen de tirarlo tan con la bici así parada porque de primera nunca lo van a agarrar así en el aire. Lo van a empezar a agarrar en el suelo y lo van a arreglar así. Entonces, preocupense de tirarlo, saltar. Y cuando van aquí, saltar. Y cuando ya están con las ruedas parejas, soltarlo. Y aunque vayan cayendo, pero que lo suelten. Siempre, traten de seguirlo. Y esta mano, la mano que recibe, siempre que se acostume a que vaya abajo. Y así no se van a pitear los dedos. Porque si la sacan para arriba, después de llegar aquí el manuelo muy pasado, se van a doblar los dedos. Que esta mano, la otra mano, la que sigue, traten de que siempre lo siga. Esa hueá del boot driver, el barque, es mentira porque la hueá es igual. Entonces, lo tiran y lo siguen. Se esperan con esta abajo. Así no se van a pitear los dedos. Siempre con las manos bien abiertas. Esta mano abajo y esta sigue. Con el tiempo, después lo van a ir agarrando más aéreo. Y van a poder combinar con manos y todo. Que lo van a tirar, lo van a agarrar y van a caer después. Entonces, no se preocupen de si... De que lo están girando y lo están agarrando en el suelo. Porque eso es de principiantes. Así les va a salir el barpin. El barpin, no es un truco tan difícil. Solo miedo. Tienen que pensarlo nomás. Les recomiendo ponerse rodilleras. Si les da miedo igual les va a dar mucha más confianza. Eh... No les recomiendo que lo tiran en el pato. Por si les da miedo caerse. Porque si siguen todos los consejos no se van a caer. Porque al saltar en el pato no es lo mismo que saltar en el cemento. Y después les va a contar mucho más. Y eso. Eh... Suscríbanse. Dejen un comentario. Den like. Y... Ahí estaremos subiendo nuestros diarios. Y... Y...